Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy les voy a enseñar mi nueva camioneta Es una Mercedes-Benz G63 AMG 2022 y es la camioneta de mi sueño La verdad es que yo sé muy poco de carros pero les comentaré lo que sé de este monstruo Tiene un motor V8 biturbo pero le hice una pequeña modificación Ya que le hice una cosa que se llama reprogramación Y este carro tenía 500 y picos caballos de fuerza y 850 de torque Y después de la repro a que no saben cuánto tiene Tiene más de 700 caballos y 1062 de torque ¿Saben de lo que estoy hablando? Yo tampoco No solo le modifique el motor también le modifique los escapes Y como pueden darse cuenta tiene 3 en cada lado O sea son 6 en total Y así es como se escucha Lo puse ya en modo sport Voy a poner el micrófono en el escape Espero que no explote Y quiero que le pongan el máximo volumen a sus audífonos Para que vean como ruge este motor y los escapes Lo voy a prender mi gente, ahí voy Escuchen como suena cuando le piso Suficiente Suficiente porque Eric Baldo casi muere Gente también le puse este tumbaburros para que se vea más imponente También le puse este cofre de fibra de carbono marca Barbie Y le hice muchos detalles que lo hacen ver mejor El Mercedes en negro Este AMG en rojo Aquí que dice V8 Biturbo también en negro Los detalles en los espejos también en rojo También le puse los cinturones en rojo para que se vea más deportivo AMG por atrás también en negro El logo de Mercedes donde va el caucho de repuesto también en negro Y obviamente el nombre de la camioneta en negro Y por último pero no menos importante El volante de fibra de carbono Que era de alcántara, el de base Pero les juro, lo usé como dos semanas Y ya se estaba pelando y dije no, debo cambiarlo Ahora les mostraré un poco el interior Para que vean la calidad de los materiales La verdad es que se siente de alta gama Y todo muy lujoso De hecho todo lo que tocas se siente de buena calidad Los botones Déjenme les pongo el micrófono para que escuchen Escuchen como suena cuando tranco la puerta Y hay que tirarla así de duro gente Porque si la tiras suave no cierra, vean Bueno ahí si cerró Pero es que ya me acostumbré a tirarla duro Voy a tirarla suave, mira así Volvió a cerrar, pero que pasó? Se arregló mi puerta Pero darle con todo Porque esta broma está hecha de la calidad más fuerte No se daña, se los juro Y si lo de la puerta le sorprendió Vean cuando cierro la parte de atrás Escuchen gente Ahí es cuando lo abro y cuando lo cierro Hay que darle duro, se los juro gente Hay que darle duro Gente escuchen como suena cuando le paso el seguro Y ahora voy con un montón de cosas que me gustan de este carro Ya les dije que el sonido es una locura Los materiales son espectaculares Una de las cosas que me gustan es que se siente alta O sea, tu pasas por al lado de un carro Y los carros se ven bajitos A comparación de la camioneta Otra cosa que me gusta Pero que aún no he probado Es todos los modos que tiene Vean esto Tiene un modo calzada resbaladiza para la nieve Aún no me ha tocado probarlo Pero si cae nieve en Monterrey Lo pondré en modo calzada resbaladiza Tiene el modo confort Y lo que me gusta de este modo Es que el carro se convierte en un silencio total Si, los escapes suena muy poquito Pero si quiero ponerlo a que suene durísimo Lo pongo en modo sport plus Y ya explota Mira, tiene un modo que se llama trail Este modo para las rocas Por si quiero meterla a una montaña Y tiene este, fíjense Para la arena La verdad es que es una camioneta completa Y espero algún día poder meterla en la arena En las rocas En la nieve En todo A ver cómo funciona De hecho hay un tipo que destruyó una de estas Y lo metió en la arena Vean lo que hizo Vamos a manejarla un poco Para que vean de lo que hablo La cargo en confort gente Y esto es un silencio total La camioneta responde rápido Pero es como para cargarla tranquilamente Si hay mucho tráfico Les recomiendo siempre que la carguen en confort Porque cuando le pisas al acelerador No acelera a 200 como haría en sport plus Y la verdad es que es una camioneta que no se siente nada Es muy cómoda Siente muy poco la carretera Y realmente está demasiado, demasiado relajado aquí adentro Encima tiene un sistema de sonido espectacular Que pones música aquí Y la verdad es que te sientes como en un concierto Gente la puse ahora en modo sport Ahora si puedo tratar la agresiva Editor prepárate crack Porque vamos a salir volando Así que prepárense mi gente 3, 2, 1 Ahí voy ¿Me escucharon gente? ¿Te escucharon? ¿Vieron como se escuchan esos escapes? La verdad es que sí Es muy rápida la camioneta Y se convirtió en completamente un auto deportivo La cargaba en confort tranquilita Y de repente pum Se transformó Gente ya que estamos aquí dando vueltas Por aquí por esta recta Vean el montón de cámaras que tiene Primero Tiene esto para que se aparque automáticamente Segundo Tiene esta que es un gran angular Que se ve espectacular Que es por la parte de adelante También tiene esta 360 Y también en la parte de adelante Luego una donde se ven los laterales Es una locura Luego la de reversa Que también se ve súper amplio Y por último en reversa Y con la de 360 Una cosa de locos Ojo ¿Quién ese? Es Antronics Y bueno cracks Eso fue todo el video Si les gustó Dejen un buen like Y suscríbanse Para más Gracias